Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches, llegamos. Es nuestra hora a tiempo de enigmas y misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Bueno, ya comenzamos desde el estudio 211 de la Casa de la Radio en un programa especial de una sola hora de duración. Recordar que ahora mismo ya ha llegado el horario de verano y pasan algunos minutos de las tres. Tendremos solamente una hora, pero ya veréis que va a ser muy especial. Un tiempo que vamos a aprovechar al máximo. Saludos en nombre de todo el equipo que integra el programa Greta Navas en la parte técnica, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez Dieste, que os habla Miguel Blanco. Un placer estar juntos en esta aventura de este tiempo especial. Si queréis utilizar nuestras redes sociales... Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco.artv.es El WhatsApp, 633-505011 Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea E Blanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Ya sabéis, redes sociales se controlan Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez. Y para este programa especial, esto es lo que os hemos preparado. Esta noche en la que se cambia de hora y entramos en el horario de verano, queremos invitaros a conocer a unos personajes inquietantes. Nuestro invitado los llama... Los intrusos. Serán historias que tienen que ver con esas extrañas presencias que a veces se dan en nuestros hogares, en hoteles y en viejas construcciones. Si te atreves a conocerlas, estás invitado a nuestro especial programa de hoy. Pero te avisamos. Puede que pases miedo. Llega un tema inquietante esta noche. Nos lo va a traer un compañero. Y todos estáis invitados a este encuentro. Hoy nos visitan los intrusos. Esas inquietantes presencias que a veces aparecen en nuestros hogares. A lo largo de los próximos minutos te invitamos a conocerlas. Y puede que lo que descubras sea turbador. Adelante. Los intrusos te esperan. Y nos vamos. Un tema inquietante y un invitado especial. Creo que hasta Ciudad Real. A saludar a Javier Pérez Campos. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Miguel. Buenas noches. Oye, encantado de que me recibáis como... Con las puertas abiertas y... No como a los intrusos, que hay que mantenerlos un poco fuera del estudio. Como te mereces. Con las puertas abiertas de par en par. Y el corazón abierto de par en par. ¿Estás en Ciudad Real? Sí, estoy en Ciudad Real. Estoy en... Llevo... Bueno, vivo aquí desde hace unos años. Yo soy de aquí de Ciudad Real. De hecho, pues eso me permite investigar muchas cosas también que ocurren por aquí. Y oye, reivindicar un poco la tierra, ¿no? Sí, señor. Eso es importante. Colaborador en Cuarto Milenio. Y bueno, escritor de éxitos como En busca de lo imposible. Los ecos de la tragedia. Los otros. Ya estuviste en el programa hablando de ello. Los guardianes. Y ahora vienes con una nueva historia que te ha escurrado mientras estábamos en pandemia, que se llama Los intrusos. Sí, mira, fíjate, precisamente cuando es en la pandemia y en el confinamiento estricto, digamos, del que se cumple ahora precisamente un año, yo empecé a recopilar algunas de las historias de apariciones, de fantasmas, en casas particulares y también en hoteles y en fin. Digamos que ese recogimiento del confinamiento me permitió de alguna manera meterme aún más y empatizar aún más con estas familias que han vivido las pesadillas que cuento en el libro en sus hogares, ¿no? Y yo me planteaba cómo sería, Miguel, vivir el confinamiento, en el que muchos han desarrollado ya ese síndrome de las cabañas, ¿no? Además, en un lugar en el que uno está completamente atemorizado, donde uno no se siente a salvo. Y yo creo que este es quizá el misterio más incómodo, ¿no? El que sucede dentro de tu casa. Cuando llegas a casa y en lugar de dejar los problemas del día a día afuera, te estás encerrando con ellos. Quizás para empezar, Javier, había que preguntarte, ¿quiénes son los intrusos? Los intrusos es mi manera de catalogar a estas apariciones fantasmales, aunque ahora podemos entrar a valorar que es un fantasma, pero que se producen en el interior de los domicilios, en casas, en hoteles, en los castillos que visitamos e incluso en refugios militares, en cuarteles militares, en edificios públicos, en fin. Lo que en muchos casos se ha venido a denominar casa encantada, pero más llevado al fenómeno de cómo todo esto afecta también a la mente. Si en el fondo las cuatro paredes que habitamos y los lugares donde vivimos y que visitamos pueden modelar nuestra mente como si fuera plastilina y afectar directamente nuestras emociones. Los casos que cuentas en el libro son casos que has investigado tú, casos reales además. Exacto, son casos que yo he podido investigar, además en, no sé si sería un 80% de los casos, yo he podido además pernoctar, dormir y hacer noche en estos sitios. Y en el fondo es un libro de investigación, pero es también un diario personal, es una aventura y es también un libro donde reflexiono, me hago preguntas, entrevisto a multitud de personajes que me han fascinado desde niño e incluso indago en casos internacionales, en casos que a mí siempre me han parecido llamativos y recurrentes y creo que son interesantes. Entonces, y me lanzo un poco a relatar cómo fueron algunas noches fantasmales para algunos personajes como Stephen King, de quien he leído mucho, que me interesa muchísimo y que pasó una noche increíble en un hotel, ¿no? En un hotel en medio de la montaña. Sí señor, hace poco hablábamos de ello y ahora esta noche nos vas a volver a contar la historia. Tenemos ahí un fragmento de ese extraño hotel. Dime una cosa, ¿has pasado miedo cuando estabas ahí durmiendo en esos sitios? Bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? En el fondo cuando uno va leyendo constantemente, porque nuestra labor es también un poco obsesiva, yo voy a los lugares leyendo mucho sobre ellos, entrevistando a todo el mundo, indagando sobre su historia y claro, cuando de pronto estás metido en toda la historia de un hotel y vas a dormir justo en la habitación donde dicen que muchos han visto a un anciano que camina hacia la cama, por ejemplo, o que han visto a un niño o que han escuchado llantos desde el interior de un armario, pues todo eso evidentemente, a veces, aunque uno vaya con la mente intentando que sea lo más razonable posible, hay un momento de la noche cuando las sombras aparecen y se llevan cualquier posibilidad de raciocinio en que uno se pregunta, si esto le ha pasado a tanta gente, ¿por qué no me iba a pasar a mí una noche como esta? ¿Y has visto alguna vez, has encontrado alguna vez con un intruso de esos? Pues mira, ha habido momentos en los que los hemos sentido muy cerca, es muy complicado, tú lo sabes bien, el convertirte en testigo de estas cosas. Uno va y hace un poco de cronista, sin más, aunque siempre tiene el anhelo de ser testigo o de vivir alguna cosa. Pero ha habido algunos casos en el libro que a mí sí que me han hecho replantearme muchas cosas y que me han hecho dudar de muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo perfectamente la noche que pasamos en el refugio militar de Cerler, este cuartel de alta montaña, donde en el año 91 hubo una luz, murieron una decena de soldados en esa luz, tardaron varios días en aparecer y mientras aparecían los cuerpos los iban llevando a este refugio de alta montaña, a este cuartel militar donde ellos estaban alojados. Al cabo de un año empiezan a decir muchos soldados e incluso tenientes y personal militar que en ese lugar están sucediendo cosas, que en más de una ocasión durante la noche les ha despertado el sonido de unas botas entrando por la recepción, ascendiendo por la escalera. Ellos se levantaban porque parecía que un batallón entero estaba entrando en el edificio, se asomaban a la escalera principal y allí no había nadie, pero sin embargo seguían escuchando los pasos que ascendían lentamente hacia ellos. Otros testigos que pudimos entrevistar nos hablaban, por ejemplo, de que ellos habían visto materializarse directamente una figura. En fin, pudimos hablar con multitud de personas que nos hablaban de estas cosas y dormimos allí. Y la primera noche estábamos Clara Taoces y una buena amiga que además conoces y que nos acompaña en algunas de estas aventuras y yo. Ella está en una habitación, yo estoy en otra y en un momento dado yo escucho unos pasos en la planta de arriba. Pienso que es Clara, que he ido a poner alguna grabadora, son las 3, las 4 de la madrugada y a la mañana siguiente en el desayuno le pregunto a Clara oye, ¿qué tal las grabaciones que hiciste anoche? Y me dice, no, no, ¿qué es lo que hacías tú? Oye, ¿pero y por qué? No, no, es que hemos estado yendo pasos, habíamos estado yendo pasos en la planta de arriba y no habíamos sido ninguno de nosotros, ¿no? Y estábamos en el edificio, con el edificio vacío, porque habíamos elegido una época del año a propósito para no molestar y que nadie nos molestara a nosotros. En fin, pues como esta, habría otras tantas ocasiones en las que de verdad a uno le corró la duda, ¿no? Y le hace preguntarse si ha estado cerca de uno de estos intrusos. Nos vas a contar algún que otro testimonio esta noche. Vamos a empezar, si te parece, con algunos cortes que hemos elegido de películas para ilustrar un poco el paseo que vamos a dar contigo a la búsqueda de esos intrusos, ¿te parece? Me encanta, me encanta iniciar este viaje con vosotros. Vamos con ello. Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír como las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio civil. Ahí estás, a primera introducción. Un poco que viene a cuento con algo que hacen en otros países que aquí no hacemos. Tú lo cuentas en alguna parte de tu libro. En Estados Unidos, cuando se va a alquilar a una casa o a comprar, te cuentan la historia de la casa, ¿verdad? Te dicen si esa casa ha estado habitada por... O ha sucedido algún tipo de suceso actuoso, ha habido algún tipo de problema, ¿no? Sí, es algo que además me interesaba mucho, ¿no? Porque cuando tú entras a vivir a un lugar, a mí al menos me pasa, cuando compras sobre todo una casa y te interesa saber un poco lo que ha sucedido allí, ¿no? Si es un lugar amable, si es un lugar en el que puede uno, como decía Drácula, el conde Drácula, a Jonathan Harker, dejar parte de la felicidad que lleva consigo en estos lugares. Pues en Estados Unidos, en algunos estados, las inmobiliarias y los vendedores están obligados a informar a los posibles compradores de si en su casa ha sucedido algo en los últimos 30 años. Aquí en España eso no sucede. Existen puntualmente algunas casas del crimen que todo el mundo reconoce porque han sido crímenes muy mediáticos o porque son lugares donde ya se han producido decenas de muertes. Y han aparecido en todas partes, pero existen otros lugares donde nadie sabe muy bien lo que está comprando y se protege de alguna manera al vendedor, ¿no? Yo he indagado sobre esto. La policía tiene mapas del crimen. Hay calles, por ejemplo, de la capital de Madrid que no son especialmente alejadas, que no tienen especialmente vida nocturna, pero que por circunstancias desconocidas son especialmente habituales en el mundo del crimen, en el mundo del suceso y en el mundo de lo luctuoso. Y, sin embargo, esos mapas no se quieren compartir, ¿no? La policía no comparte estos mapas del crimen precisamente para evitar que se devalúen los precios de estas viviendas. Hasta hablar de Madrid, yo creo que empiezas a contarnos alguna historia. Hay una casa en Madrid, en el capítulo 3 del libro, hablas de la casa maldita de Malasaña. ¿Me cuentas un poquito qué pasaba ahí? ¿Me cuentas? Bueno, fíjate, sería yo creo uno de los lugares, si me preguntaras algún sitio al que no volverías o algún sitio donde te gustaría haberte marchado antes de tiempo, esta sería la casa, ¿no? Yo elegiría esta casa. Desde fuera, el número 3 de la calle Antonio Grilo, en el distrito de San Bernardo, parecería un edificio antiguo, normal del centro, pero cuando uno se adentra en él a través de la crónica de sucesos, descubre que es un sitio que ha aparecido en las portadas de los diarios criminales de Madrid y de España en multitud de ocasiones, ¿no? En el año 62 llegan allí los cronistas de sucesos porque un hombre ha enloquecido, ha matado a toda su familia, ha salido con el cadáver de uno de sus hijos al balcón, gritando, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Algunos de sus hijos, de sus retoños, se habían escondido en las habitaciones intentando protegerse de ese ataque de locura. Y finalmente este hombre, cuando todos los cadáveres están repartidos por la casa, se pega un tiro, se quita la vida. Al cabo de dos años, vuelven por allí los periodistas de sucesos porque una mujer ha dado a luz, ha matado al bebé y lo ha escondido en el fondo de un cajón. ¿En la misma casa? La prensa, en el mismo bloque, en el piso de abajo, pero estamos hablando del número 3 de la calle Antonio Grilo, misma edificación, y muchos periodistas empiezan a preguntar por qué ese lugar les suena tanto. Cuando rememoran y acuden a las hemerotecas se dan cuenta de que en los años 50, una vez más en el número 3 de la calle Antonio Grilo, en otra vivienda, esto sería, Miguel, como si cada una de las casas de ese edificio, no sé si esta noche nos estará escuchando alguien desde allí, quién sabe, pero hubieran sido bautizadas con sangre, ¿no? Porque en los años 50, como digo, un camisero es asesinado, nadie sabe muy bien por qué. La policía en ese momento lo que encuentra es su cadáver y un mechón de pelo colgando de su mano, que era lo último que se había llevado de su agresor. Pero ese lugar, nadie sabe bien por qué, Miguel, en las crónicas un tanto luctuosas de la capital, como te decía, pues es escenario de ese tipo de cosas, ¿no? Ya en siglos anteriores se hablaba de un hombre que murió asesinado allí, se habla de una clínica clandestina de abortos después de la guerra civil, tiene toda una historia un poco oscura, un poco siniestra y que, bueno, me parecía interesante, ¿no?, acudir a esa casa a hacer una investigación y a mí me impresionó mucho, la casa que elegimos dentro de ese edificio es la de la familia masacrada, ¿no?, por el padre. ¿Os dejaron los vecinos entrar y eso, sin problema? Pues nos dejó el propietario de esa casa en concreto, los vecinos, por supuesto, no quieren saber nada, nos sorprendió que este hombre accediera, pero el resto de vecinos, la mayoría, no quieren ni siquiera hablar ni entrar en esto porque, evidentemente, esta historia devalúa el valor de sus propiedades y les genera también incomodidad. Pero este hombre nos permitió entrar y, fíjate, a mí me impresionó entrar en una casa del Madrid antiguo con los pasillos larguísimos y estrechos, con multitud de habitaciones, pero me sorprendió encontrármela tal y como debió estar en el momento de los crímenes porque no había sido reformada. Las paredes estaban desconchadas, las puertas antiquísimas, propias de principios de siglo, el suelo, todo, todo, estaba tal y como debía estar. A mí me impactó mucho por eso, ¿no? Y a lo largo de la investigación de la noche sucedía, bueno, pues que abríamos todas las ventanas para intentar que corriera el aire y la sensación que teníamos todos era de angustia, de opresión, de falta de oxígeno, bueno, hasta el punto de que cuando nos marchamos de ahí nos fuimos todos un poco, pues, con los músculos contraídos y estuvimos unos días, yo creo que afectados un poco por el estado, ¿no?, de esa casa. Javier Pérez Campos es esta noche nuestro invitado y vamos en búsqueda de los intrusos. Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco Seguimos camino, si te parece, Javier, ¿vale? Déjame que le pongamos otro cortecito para empezar a discernir si es una casa, si son fantasmas, si son infestaciones. Déjame escuchar. Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Russell Ha perdido a su esposa y a su hija La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida La presencia aquí es muy fuerte Es la presencia de un niño Un niño que no está en paz Que no puede descansar La presencia está con nosotros Una presencia que se queda en casa. ¿Esto sería una infestación o un fantasma cuando esa presencia está ahí de forma reiterada? Bueno, tengo que confesarte que tengo la piel de gallina porque hacía muchísimo tiempo, y es literal de verdad, que no escuchaba un fragmento, creo que es de al final de la escalera Pone los pelos de punta Sí, porque además, fíjate, es que está hablando precisamente de un concepto que a mí me interesa mucho y no lo recordaba en la película Y yo en el libro hablo un poco de esto Dice, has sufrido una pérdida Por eso lo hemos elegido, sí Bueno, pues brutal, está muy bien elegido porque Le dice, has sufrido usted una pérdida porque Esto que vive en la casa se está acercando a ti a través de ese sentimiento Y yo creo que en el fondo, el mundo de los aparecidos y de los intrusos tiene un poco que ver con eso Tiene que ver no solo con el fantasma en sí, no solo con lo que habita aparentemente en estas cuatro paredes Sino también el estado del testigo, las sensaciones que uno tiene Y todo eso en el fondo es como abrirle la puerta a esto Tú me preguntabas precisamente si es una aparición recurrente Evidentemente aquí estaríamos hablando de una infestación De algo que habita en el lugar Y que posiblemente, Miguel, el intruso seamos nosotros para ellos Nosotros llegamos después que ellos a estos lugares Y nosotros somos los que generamos en ellos un estado de desconcierto Pero hay muchos casos, ¿no? Hay casos incluso que yo recojo en el libro, por ejemplo, de una familia normal Que lleva mucho tiempo viviendo en su casa Donde no pasa absolutamente nada Pero que una noche, a las tres de la madrugada Reciben una llamada a la puerta El padre de familia se levanta, extrañado Abre la puerta y no encuentra a nadie al otro lado A partir de ese momento y a la noche siguiente Empezarán a suceder una serie de fenómenos extraños Como la visión de una sombra que deambula cerca del dormitorio Una niña que corretea y que canta Una serie de muebles que se mueven por la casa Y toda una serie de cosas que ellos relacionan con esa llamada a la puerta Que lo inició todo Y que, por cierto, sorprendentemente, ellos no lo sabían Esto conecta con las tradiciones, por ejemplo, de los estrigoi En la antigua, bueno, en Rumanía, en la Edad Media Que siempre el aparecido, el muerto que regresaba Pedía permiso para entrar Decía déjame entrar Llamaba a la puerta o llamaba a la ventana del dormitorio Despertaba al ser querido Y si éste abría, tenía la osadía de abrir la ventana O de abrir la puerta Entonces era cuando empezaba a suceder toda esta pesadilla Bueno, y los pelos de punto O sea, que hay que mirar antes de abrir Por si acaso llega un intruso a casa Nunca mejor dicho Bueno, y las llamadas nocturnas Mejor no atenderlas, yo creo ¿Las de los teléfonos? Es como esto de... Bueno, los teléfonos, quién sabe Los teléfonos, de momento, como nos indican quién llama Si, mientras no sea número oculto Porque también ha habido algún caso Pero es como esto que decían antiguamente De si alguien dice tu nombre en la noche en el bosque No respondas, ¿no? Pues algo similar, pero llevado a nuestro propio terreno Y son casos reales investigados Déjame que vayamos a ver si discernimos infestación o fantasmas Lo hemos hablado muchas veces en el programa Pero me gustaría ver tu punto de vista Bueno, yo creo que hay diferencias, ¿no? En un sentido estrictamente parapsicológico El fantasma, digamos, es la entidad que vuelve Y que quiere dar un mensaje directo por una u otra razón O que, de alguna manera, se relaciona con el testigo Y una infestación puede ser simplemente una serie de fenómenos Que afectan al testigo Pero que no tienen por qué querer comunicarse con él, ¿no? Sino que simplemente suceden en ese entorno Igual hay quien habla de que el espectro es como una especie de proyección Una película antigua que se proyecta ante nosotros Pero que no se relaciona Igual que sucede, por ejemplo, con la impregnación Es decir, son matices un tanto complejos A veces es difícil discernir Y yo en este libro, es verdad que hay ocasiones En las que uno no sabe muy bien cuál es la diferencia clara, ¿no? Porque los matices no siempre están tan claros Como en las descripciones habituales Entonces, bueno, los intrusos en el fondo Es por eso una denominación más genérica Para el fenómeno de lo que sucede en nuestra casa Y de lo que yo me pregunto, ¿no? Si es un fantasma, si es una infestación Si podría ser también la memoria de las paredes Que es capaz de reverberar y de hacernos llegar su influjo Y, bueno, pues de todo eso reflexiono también en esta aventura Te voy a pedir luego algún caso ¿Pueden ser peligrosos los intrusos? ¿Pueden llegar a hacernos daño o no? La mayoría de tradiciones piensa que no Piensa que simplemente ellos están en un lugar Y se manifiestan y se representan ante nosotros Pero yo sí que he entrevistado a casos Más allá, por supuesto, del terror que generan en muchos testigos Yo tengo la sensación de que decimos que un fantasma Es bueno o malo en función de la interpretación que nosotros le damos Evidentemente, alguien que ha visto a su padre o a un ser querido Que falleció tiempo atrás y que aparece de nuevo Se siente reconfortado por la aparición Pero cuando la aparición es una monja A la que no conoces Y que tiene que ver con el pasado trágico del lugar Desde luego es mucho más incómodo, más inquietante Pero yo he podido entrevistar a testigos Por ejemplo, en la Facultad de Derecho de Córdoba Que está ubicada en un edificio que tiene toda una historia sangrienta Que se retrotrae a las guerras napoleónicas En fin, pues todo esto En todo ese número de casos Había un testigo, por ejemplo, que hablaba De que una noche sintió como algo le tiraba del pelo Y otra compañera, pudo entrevistar a las dos Afirmaba haber visto como el pelo Efectivamente se le erizaba Como si algo invisible estuviera tirando de ella La sensación es que hay algo que intenta llamar nuestra atención Y que lo intenta de diferentes maneras Cuando puede hacerlo de manera sutil Lo hace de manera sutil Pero hay casos concretos En los que, desde luego, puede parecer Una agresión Antes de pasar a otros lugares Cuéntame alguna investigación que hayas hecho En una casa infectada Hay un capítulo de Castilla-La Mancha Ciudad Real Capítulo 2 Hablas de casas infectadas Y hablas de una casa corriente ¿Qué pasaba ahí? Pues mira, fíjate El término casas infectadas Que no tiene que ver con casas infestadas Como estábamos hablando antes Infectada Es porque el sociólogo El investigador Roger de la Forest Hizo un libro maravilloso Que se llama Casas que matan Y él hablaba de que algunas casas Parecían estar corroídas Por una ponzoña En sus cimientos Que afectaba A quienes habitaban en ellas Y que terminaban prácticamente Enloqueciéndolos Yo durante una entrevista Con un caso ovni Que nada tenía que ver con todo esto Aquí en Ciudad Real Muy cerca de donde yo vivo El hombre me cuenta Un cazador Que él tenía un cortijo Del que tuvo que desprenderse Porque allí habían pasado Una serie de cosas Que le habían dado mucho miedo Y que nadie más Quería ya ese cortijo En ese cortijo Se había ahorcado A principios de siglo Un guarda De una finca cercana Nadie sabía muy bien Si había sido un suicidio O si lo habían asesinado Pero a partir de ahí En ese árbol Junto al cortijo En el que se ahorca El hombre Empiezan a suceder Una serie de cosas Que tienen que ver Con muertes luctuosas Mucha gente Que empieza a habitar Ese cortijo Empieza a morir Hasta que él termina Convirtiéndose En el propietario Una noche Él va allí Va a cazar por la zona Una zona de monte Y cuando cae la noche Vuelve al cortijo Y empieza a escuchar Como algo Abre una puerta Pesada de madera Que roza el suelo Y que hace un ruido Muy particular Empieza a escuchar Los pasos Acercándose a él Su perra La canela Como se llama Se ponen los pelos de punta Se le erizan Agudiza los oídos Se le ponen las orejas Hacia arriba Un pastor alemán Que tiene ella Que tiene allí En el cortijo Y ellos son testigos De cómo Se van acercando los pasos Pero allí no hay Absolutamente nadie Y cómo empiezan a sonar Una serie de ruidos Por la casa Que hacen que el hombre Coja su arma de caza Se enfrente a algo Que no puede comprender Y finalmente termine Huyendo de allí Hasta que amanece Y nunca más vuelve a entrar Pero son muchos otros Conocidos suyos Que le piden las llaves Del cortijo Para ir allí a cazar Y que tienen exactamente El mismo problema Y que tienen que marcharse De allí Y contaba él Que él se desprendió Del cortijo Lo vendió a una familia Y supo después Que parte de esa familia Había muerto allí Tiempo después Al igual que le había sucedido Por cierto A un familiar suyo Que había muerto Quemado por un O asfixiado Mejor dicho Por el efecto De un brasero Con el que durmió Y van sucediendo Toda una serie de cosas Que hacen que finalmente Ese cortijo Quede abandonado En medio del monte Y claro Eso nos hace plantearnos Cuántos otros lugares Cuántos otros edificios Que son escenarios De pueblos Que mucha gente Los conoce No es como Madrid Madrid es una ciudad Una gran urbe Por la que la gente Va pasando Se mudan habitualmente Pero un pueblo pequeño Todo el mundo Tiene identificada Cuál es la casa Que nadie debería comprar Y esas casas Esos lugares Con el paso del tiempo Van quedando Abandonados Nadie los quiere Y van muriendo Y quedando decrépitos Radio Nacional de España Somos tu radio Para mí Becker Es el primer poeta moderno Nada más y nada menos La literatura sirve Para curar la seriedad De la vida La poesía no tiene Gran público Pero tiene lectores El tráfico De especies salvajes Es el origen De esta pandemia Radio Nacional Con la cultura Los virus son Extraordinarias máquinas De mutar Y recuerda En Solo en Podcast Esta semana Atlantic Express Llega hasta Chimayó El santuario Más misterioso Y visitado De Estados Unidos Radio Nacional Radio Nacional de España Espacio en Blanco Tu cita con el misterio En Radio Nacional Como no te veo Javier te pregunto ¿Estás a gusto? Muy a gusto Muy a gusto Estoy en un despachito Con la luz Sí Y del flexo Y bueno Muy en la intimidad Como suele estar también Tu estudio Sí Aquí tenemos puesta la velita Como casi siempre Y estás solo Porque me ha parecido Escuchar una respiración No sé si Allí en donde estás O Pues estoy solo Estoy solo Bueno creo estarlo No lo sé Con esto nunca se sabe Ya sabes que los que escribimos E investigamos estos temas A veces Tenemos cerca a alguien Yo miro también por la puerta De vez en cuando Aquí donde estoy Vamos un pasito más Hemos hablado de casas Vamos a otros lugares Escucha ¿Qué me dice de su mujer Y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán Tan fácilmente? Les gustará Estupendo Antes de que De que vea el hotel con Bill Hay algo que Considero necesario Que sepa usted No pretendo impresionarle Pero se trata de un hecho Que influyó para que otros Antes que usted Se lo pensaran mejor Me intriga usted ¿Significa eso que No le dijeron nada en Denver Acerca de la tragedia Que tuvo lugar aquí En el invierno de 1970? No No me dijeron nada Verá Mi predecesor en este puesto Contrató A un tal Charles Grady Aquel invierno Grady vino con su mujer Y con sus dos hijas De unos ocho o diez años Consiguió este trabajo Con magníficas referencias Y según lo que me han contado Se trataba de un tipo Totalmente normal Pero a medida Que avanzaba el invierno Algo extraño sucedió Que le hizo perder Completamente la razón Atacó a su familia Los mató a todos Con un hacha Ahí está el resplandor Hablabas antes de Stephen King Y no podía faltar En esta historia Que me querías contar Hace poco hablamos Hicimos un programa Hablando de esta película Con cantidad de misterios Y de leyendas De promedio Y de otras realidades Pero que me querías contar Para entrar luego En el tema De los supuestos Hoteles encantados Con intrusos Pues es una maravilla Fíjate Aparte de que Stephen King En el resplandor Es uno de los primeros autores Que populariza Para el gran público El término Fiebre de las cabañas Que posteriormente Se ha puesto tan de moda Pero él hablaba De esa gente Que enloquece En los lugares Solitarios Vacíos Y que no son capaces De aguantar esa presión Como pasaba con Grady Con el anterior Guardián De ese hotel Overlook Y fíjate La historia de la creación Del resplandor Es muy curiosa Porque poca gente sabe Que esta obra Tiene más de autobiográfico De lo que uno podría pensar Porque Stephen King Lo contábamos El otro día En el programa Sí, ¿verdad? Claro, era un escritor Consagrado Ya con Carrey Con el misterio De Stanley Blood Tiene una serie De problemas personales Pero me interesa mucho Ya contasteis un poco El germen de todo esto Pero me interesa un poco El cómo el hotel Stanley El hotel al que él Se muda a lo largo De unos días Para buscar la inspiración Se convierte Un poco Quizá en el personaje Fundamental Que acaba dictándole Casi como si fuera Un organismo vivo La que sería La idea fundamental Del resplandor ¿No? Porque podemos imaginar Yo hago un ejercicio De metaliteratura Imaginando cómo debió ser Esa experiencia del autor En el hotel Stanley Paseando por los corredores Solitarios Cenando en el restaurante Vacío Caminando por la recepción A oscuras Sentándose En el despacho De la habitación 217 Con la luz Mortecina de la luna Entrando por el ventanal ¿No? Y bañando las montañas Rocosas Y todo eso Inevitablemente Estaba lanzando Una serie de mensajes A esa mente prodigiosa Durante ese tiempo El hotel Stanley Fue un organismo vivo El hotel Stanley Que como sabéis Tiene multitud de leyendas Ya Del niño fantasma Que el propio Stephen King Creyó ver Durante esa estancia Correteando por uno De los pasillos Y luego Después En otra noche De esas mágicas De las que podríamos hablar Las noches estas Las que se producen Sueños imposibles Como Mary Shelley Con Frankenstein Tantas obras maestras Que nacieron de sueños Perturbadores Stephen King Tiene un sueño En el que ve a su hijo Corriendo Por los pasillos Del hotel Stanley Siendo perseguido Por una manguera Y esa idea fundamental Estará después En el resplandor Él dice Que se levanta Taquicárdico Aterrorizado Con esa imagen Y es ahí Cuando se sienta Y después De varias noches En un lugar Cargado de misterio Y con una fuerza Impresionante Empieza a escribir La que sería Una de sus Obras fundamentales Y si sucediera Esta noche Espacio en Blanco En Radio Nacional De España Con Migrantes El Blanco Y con Javier Pérez Campos Hablando de intrusos Hablábamos de hoteles Este corte Servía un poco Para ilustrar los hoteles Y has estado en un hotel Que conocimos hace tiempo Cuando todavía Un balneario En Cantabria El balneario De la Armida Antes de que fuera Renovado Un lugar tremendo Increíble No solamente No solamente por el aspecto No solamente por el coche No solamente por el coche El coche iluminando el edificio En plena garganta De la Armida Incrustada No había No ha habido monjas fantasma Porque allí no hubo monjas Pero lo que sí que sabemos Es que esa noche Que dormimos allí sin más Para descansar en plena investigación Nos dicen después Que allí suceden cosas Que los trabajadores Hablan de un hombre Vestido de negro Que camina Y que desaparecen Los pasillos Que hablan de varias figuras Que han visto por allí Y entonces es cuando Decidimos ir a investigar Y pasar allí varias noches Y fíjate Sería también Uno de esos lugares Donde uno tuvo la sensación De rozar lo imposible Porque estábamos grabando En la parte En el subterráneo Digamos que El edificio tiene Varias plantas Que son habitaciones Pero debajo Está la zona de balneario Y de aguas termales Bueno pues En ese sótano Después de varias horas De grabación Nos damos cuenta De que en uno de los cristales De las duchas Empieza a aparecer La huella de una mano En un primer momento Pensamos Que podría ser una mano Que alguien ha puesto ahí Sin más Y que por el paso De las horas Por lo que sea Quizá por el vapor Ha aparecido Bueno empezamos A generar vapor Con abrir los grifos Abrir las duchas Con agua caliente Pero allí Nos salían más manos Limpiamos toda conciencia Seguimos haciendo pruebas Y de repente Mi compañero Diego Marañón Que estaba por allí Pone la mano Sobre un cristal Y alrededor de su mano Como si algo Estuviera posando La suya propia Algo que no podíamos ver Empieza a formarse La huella de otra mano Como si alguien Estuviera colocando Su mano encima Claro imagínate La cara de Diego Es un poema Todo esto se está grabando Es decir Que queda registrado En todo momento Y al día siguiente Pedimos por favor Que se limpiaran A conciencia Cada milímetro De los cristales Para saber que sucedía Bueno pues En un momento dado Delante de nosotros Se empiezan a formar Más manos Una de ellas De pequeño tamaño A la vez Que a través De los altavoces Del hilo musical Empieza a sonar Una música Como de jazz Como de piano Antigua Nos dicen Que es imposible Que están apagadas Completamente La zona de la música Hacemos la prueba Apagamos los plomos Bajamos directamente Los plomos Del hilo musical Y de toda la planta Sótano Y te puedes creer Miguel Que al cabo De unos minutos Mientras saltan Los detectores De movimiento Que habíamos colocado Por allí Empieza a sonar De nuevo A través De esos altavoces De manera imposible Porque aparentemente No les llegaba Electricidad La música Reiterativa Del piano Una música Antigua Tremendo Estaría contigo Un montón más de tiempo Me vas a permitir Quitarte unos cuantos Minutitos más Hablando de algunos Otros lugares ¿Vale? Nos vamos En alguna parte del libro Hablas de cadáveres En los cimientos Déjame que vayamos Con otra película Que también habla De cadáveres En el lugar donde estaba ¿Cuántos miembros De la familia Están implicados? ¿Y cuáles son Sus edades? Pues Diane Mi mujer Tiene 31 32 Perdón Mi hija mayor Dina Tiene 16 Robert Tiene 8 Caroline Caroline 5 Es un fragmento De la película Poltergeist Y hablaba De ese extraño lugar Esa casa Pero debajo Había un cementerio O estaba toda Toda la urbanización Para ser construida En un antiguo Cementerio De indígenas Hay casas Donde se han encontrado Cadáveres Y eso puede ser Lo que provoque Ese intrusismo Que aparezcan Estos seres extraños Y estos fenómenos Oye Oye Que bien elegidos Los cortes Porque nos están Llevando Por este viaje De los intrusos Y efectivamente Fíjate El libro Está lleno de fotografías Fotografías Que a veces Nos ha costado Conseguir Pero que nos parecían Importantes Porque sirven Un poco De muestra De lo que Vamos encontrando Y al menos Aunque a veces Es difícil Aportar pruebas Siempre que existan Yo creo Que hay que mostrarlas Y fíjate Estoy buscando Ahora mismo En tiempo real Contigo Estoy ojeando El libro Estoy yendo a un capítulo Que se llama La iglesia de los huesos Capítulo 16 Dime la página Yo también tengo el libro aquí Pues mira Te voy a decir La página exacta 346 Para que veas Una fotografía Que hay ahí Y que me parece Bueno Es una de las que más costó Mira 349 Ve a la 349 Sí Porque es un esqueleto Que aparece En una antigua Iglesia desacralizada Que hoy es un edificio Municipal En Aguilar de la Frontera Donde me pasó Algo que ahora te contaré Pero que es Es un esqueleto Que lleva colgado al cuello Un rosario Y perteneció Presumiblemente A una monja Qué curioso Miguel Que en este lugar Cuando se convierten En dependencias municipales Muchos trabajadores Sin saber nada de esto Una de las cosas Que describen Es que hay una monja Que camina Por los pasillos Haciendo sonar Su rosario Uno de los testigos Es un niño Un niño Que no puede ser Digamos Bueno Maleado Que no puede tener Información Ni mucho menos Y cuenta Que ha visto Una mujer Vestida de negro Con una especie De hábito Con algo en la cabeza Que luego Identifican como una cofia Y siempre con ese sonido Del rosario Como algo persistente Es curioso Pero los testigos No sabían Que durante las obras De rehabilitación De esta antigua iglesia Habían aparecido Cientos y cientos De huesos De diferentes epidemias Que habían afectado A la población Y uno de los cuerpos Que más habían impactado A los arqueólogos Uno de los esqueletos Era este El de una monja Que llevaba El rosario Colgado al cuello ¿No le has permitido Contar qué te ocurrió A ti allí? Sí Pues fíjate Nosotros hicimos Una experiencia Que a mí me gusta mucho Eso de quedarme A solas En los lugares Para intentar Yo creo que los percibes De una manera especial Evidentemente Hacer una investigación En la noche Es muy diferente Y también hacerlo A solas Bueno Me quedo completamente A solas En el edificio Lo voy recorriendo Y cuando llego A la planta sótano Donde muchos Han escuchado Una especie de grito Desgarrador Que les ha impresionado Yo estoy contando Todo esto en mi grabadora Y de pronto Escucho perfectamente Y se cuela en la grabadora Cómo se descarga Una cisterna De un cuarto de baño Yo voy corriendo Al servicio más cercano Allí no hay nada Subo la escalera Preguntando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hay alguien aquí? Subo corriendo la escalera Y lo que veo Es que hay una puerta De cristal Que se está cerrando Según yo llego Y no había nadie Que no tiene salida Efectivamente Y no había nadie No solo no había nadie Sino que en la única entrada Que tiene ese edificio Estaba cerrada con llave Y los compañeros Estaban fuera Controlando que nadie Evidentemente Pudiera gastar Ningún tipo de broma Con lo cual No sé muy bien Lo que pasó Esa noche Pero ahí quedó registrado Y yo Miguel Además en el libro Hago una cosa Que es colocar Una serie de códigos QR Que el que quiera Si quiere ir más allá De la experiencia De la lectura Puede escanearlos Con su teléfono móvil Y escuchar Este tipo de sonidos Escuchar psicofonías Que hemos grabado Durante la investigación Algún testimonio Que me ha llamado la atención O sonidos Que me parecían relevantes Y que tienen que ver Con cosas que hemos ido viviendo Casi terminando Hablabas de pruebas En algún lugar No sé dónde fue Encontraste una fotografía Y descubriste Y nos vas a descubrir Algunos personajes Que eran tejedores De cabello humano Había una costumbre En la antigüedad De la fotografía Y detrás dejaron Un pedacito O parte de los cabellos Del finado Del fallecido Esta historia me encanta O me lo he inventado No, no, ¿verdad? No, no, no Se nota que lo has leído bien Porque es uno de los casos Que a mí Me llaman más la atención Precisamente Porque aportan algo más Más allá del caso Más allá de la historia De fantasmas De pronto uno descubre Una tradición funeraria Que pone los pelos de punta Nunca mejor dicho Porque en una investigación Un palacio Jerez de la frontera Típica historia de niña Que se aparece En la última planta De una figura Que deambula Por allí Bueno, pues encuentro Una fotografía De principios del siglo XX Donde se ve una niña En blanco y negro Que mira a cámara Sonriente No sabemos quién es Tiempo después De mi visita El propietario Se enterará De que es una hermana De su padre Que murió Pocos días después De esa fotografía Lo que me sorprende Es que al darle La vuelta a la foto Y desmontar el marco En busca de algún tipo De inscripción O de dato Me encuentro Un mechón de pelo Rubio Perfectamente almacenado En un pequeño sobre El propietario No sabía nada De que ahí había Un mechón de pelo Cuando empiezo a indagar Descubro toda una historia Que habla precisamente Como tú adelantabas De tejedores De cabello humano De guardar Y almacenar Mechones de pelo De alguien Que ha fallecido Para llevarlo contigo Para tenerlo cerca O casi también Como si fuera un amuleto Hay una serie De tipos de joyería Que se denominaba Joyería capilar Y que eran En el fondo Pulseras Elaboradas Con pelo humano Hablamos por ejemplo Incluso De prendas de vestir De cuadros Que se elaboraban Por los tejedores De cabello humano Hablamos De los guardapelo Que eran Todavía hoy Se utiliza a veces El término guardapelo Pero no tiene nada Que ver con lo que eran Porque eran unos blochecitos Que se colgaban al cuello Que se abrían Y que podían Meterse dentro Servir Para almacenar Pelo Cabellos De los seres queridos Hasta el punto De que la reina Victoria Por ejemplo Es uno de los personajes Emblemáticos Que mandó cortar Un mechón de pelo Al príncipe Alberto Cuando este murió Y lo guardó Para siempre Como un auténtico Tesoro de la familia Y quizá una forma De conectar Con esos seres Es el más allá Déjame que a veces Terminando Qué hacer Cuando Cuando hay intrusos Y déjame que los Warren Quizá tengan Alguna respuesta Lorraine y yo Creemos Que lo que su casa Necesita Es una limpieza Un exorcismo ¿Qué? ¿Un exorcismo? Creía que Que eso solo se hacía A las personas No No necesariamente No Tenemos que irnos de aquí Me temo que no serviría De mucho Ahí están los consejos De esos especialistas Exorcismos O una limpieza ¿Qué hacer cuando En tu casa Ya terminando Si tienes algún consejo Para la gente Que esté viviendo Haya vivido Este tipo de fenómenos ¿Qué pueden hacer Para librarse de ello? Yo creo que esta es la parte Más compleja De la investigación Porque Como decían los Warren El exorcismo Es una de las maneras Yo cuento algunos casos En el libro Donde algún sacerdote Va a bendecir la casa Lo que pasa Es que en muchos casos Es cierto Que no sirve de mucho En otros Sí que parece apaciguar algo ¿No? Lo que decía Por ejemplo El mítico Padre Pilón Tú lo sabes bien Era que había que prestar Poca atención Porque para él Estos fenómenos Eran como un niño Que intenta llamar Nuestra atención Y tenemos que mirar Hacia otro lado Pero yo entiendo Que este es quizá El más difícil de seguir Porque ante una situación De pánico De estrés diario En el lugar donde uno vive Es muy difícil Y la última De las opciones Es la que por desgracia Han llevado a cabo Muchos de los testigos A los que yo conozco Que ha sido Marcharse Abandonar el lugar En el que vivían Yo recuerdo siempre Una familia Que llegó a dormir En el coche En más de una ocasión Porque empezaban a verse Aterrorizados por una sombra Que por la noche Caminaba Y se colaba En su dormitorio Y lo veían todos Los niños incluidos Y en más de una ocasión Tuvieron que marcharse Al coche Y finalmente Decidieron abandonar La casa Y no volver a ese lugar Con lo cual Creo que depende también Del caso De la actitud De los testigos Y de lo duro Que sea lo que está sucediendo Hemos hecho con Javier Pérez Campos Esta noche Una última pregunta U observación El hecho de que ocurran En cuanto a esta serie De fenómenos De alguna manera Prueba que el alma Pervive más allá de la muerte Según tu experiencia Sobre todo investigándolo Pues fíjate Ahí yo ya Entro en el terreno De la filosofía Un poco Y es algo Que me cuesta asumir Que me cuesta aceptar Y donde dejo Un poco de terreno También al lector Yo creo que el libro Tiene que ser parte De una experiencia Que aporte cosas Al lector Pero donde el lector También tiene que dejar Parte de sí Y yo creo que ahí Es el lector El que tendrá que interpretar Porque yo Lo que hago es Ir a los lugares Intentar indagar Obtener información Y después Ver qué sucede Pero sí creo Miguel Que los lugares Evidentemente Nos condicionan Que las casas Los dormitorios Donde hoy Nos estarán escuchando Miles de amigos La gente que estará En su cama Oyéndonos O en el coche Todo eso Forma parte de la experiencia Que el cerebro Está absorbiendo Está absorbiendo Y que nos está Condicionando Con lo cual No tengo muy claro En qué punto Desaparece Digamos El ámbito De la parapsicología Tradicional Y de los fantasmas Y entra Este ámbito Este aspecto En el que el cerebro Juega también Un papel fundamental Interpretando Quizá La memoria De las paredes Las casas Hablan Y a veces Quieren contarnos Su mensaje Gracias Javier Pérez Campos Gracias por contarnos Esta historia De los intrusos Forma de contacto contigo O si queremos O quieren saber más Acerca de este libro Nos acechan Nos inquietan Nos desafían Los intrusos Pues en mis redes sociales En Twitter En Instagram Soy Javi Pérez Campos Estoy en Facebook Y en fin Por ahí encontrarán También mi correo electrónico Y en fin Yo procuro contestar Siempre que puedo Y estaré muy pendiente De lo que nos cuenten Gracias Por tu trabajo Y por haber estado En el Espacio en Blanco Te deseo todo lo mejor Y te mando un fuerte abrazo Un abrazo inmenso amigo Siempre es un lujo De verdad Estar contigo Y contigo que estés aquí Gracias Nos vemos prontito Gracias Hasta pronto Y por hoy Tenemos que terminar Recordar que ha cambiado el horario Faltan pocos minutos Para las cuatro Las tres en Canarias Y que ya A partir de ahora Comienza la Semana Santa Ese tiempo de renacimiento El del sol Que renace con más luz Y de la resurrección Del Cristo A disfrutarlo con precaución De ello depende Dicen que salgamos Dentro de poco De este túnel En el que estamos Feliz semana Cuidaros mucho Nos vemos en siete días Aquí en el Espacio en Blanco En vuestra casa Y hasta las cuatro Dejamos con un poco de música Y luego a hombros Y ya estáis aquí en el Espacio